¿Cuánto suma la selección que Cristian Cueva tenga continuidad y esté jugando en México? Sí, Cristian es un jugador muy importante para la selección, para Ricardo. Creo que ha tenido altibajos ahí que por ahí le afecta la vida personal y eso repercute en lo futbolístico. Pero ahora jugando creo que va a aportar mucho. Bueno, ahí está para que lamentablemente pasó. Pero sí, y después también creo que hay otros jugadores que si él no quiere, los otros están comiéndole los pies.